¡Baaaaa! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué onda, troles? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de su troll favorito y sensual, el Grumpy. Y me cacharon aquí haciéndole, pues, a la borregada, ¿verdad? Porque, pues, ahora salió un término en la mañanera de Hugo López-Gatell, en donde dijo que podíamos llegar a la inmunidad de rebaño. Y, pues, esto en contra del COVID-19, mis troles. Y créanme que a ese rebaño sí quisiera pertenecer. Y miren, pues, aquí está también mi compa, el negrito del arroz, mis troles. El que, pues, ya saben, la mamá borrega se metió con el del WhatsApp. ¡Ay, mis troles! Ahorita les platico de qué trata esto de la inmunidad de rebaño, mis troles. Pero primero, les quiero platicar antes un poco de opinión de lo que pasó esta mañana ahí en la mañanera, mis troles. Pues, ¿qué creen? Que el Cottonhead ahora sí salió on fire, mis troles. ¡On fire! Ya que se confirma que se presentó la primera querella en contra de empresa deudora de estas de las que deben los miles de millones de pesitos, mis troles. Cottonhead confirmó que su gobierno ya presentó ante la Fiscalía General de la República la primera querella por presunto fraude fiscal contra una de las 15 empresas nacionales y extranjeras que deben a la hacienda pública 50 mil millones de pesos, mis troles. A lo que Cottonhead dijo, algunos piensan que es como antes y que no va a pasar nada. Ya vi instrucciones de que se presenten querellas y denuncias porque no soy encubridor. No puede ser que si hay una deuda de 8 y hasta 10 mil millones de una gran corporación que tiene para pagar, se encubra. Eso me convertiría en cómplice y tiene razón el Cottonhead, qué bueno que esté luchando para sacar estos dinerucos hacia el pueblo, mis troles, que ahorita pues hacen tanta falta con lo de la pandemia y que muchos negocios pues van a tener que cerrar. Cottonhead también dijo que por lo pronto una se acaba de interponer hace unos días. Esa querella es que son dos cosas, una es un juicio porque es una empresa grandota, grandota, son como 10 mil millones, pero de esos 10 mil millones hay 1050 millones que claramente, como dicen los abogados, se puede tipificar como fraude fiscal. Por eso es la vía penal, ya está todo, ya se están formando los expedientes y las denuncias, aseguró el buen Cottonhead, mis troles. Ustedes, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que ya hay algún empresario que diga? Ay, ay, bueno, pues este va vieja, prepara las maletas, vámonos, vámonos, no importa que haya COVID ingreso. Yo creo que sí, mis troles, eh, y así como ese van a empezar a los que van a ver las barbas remojar a su vecino, pues van a tener que, ah, no, no, sus barbas recorté, ya ni me supe el refrán, mis troles. Pero ya saben a lo que me refiero, y pues como ven que el Cottonhead salió ahora sí asegurando que, pues, que las empresas siguen debiendo, mis troles, y que muchas de ellas, pues, no han dicho nada, calladitas, están más bonitas. Algunas todavía llegan a especularse que, pues, que saben que si no se pagan no hay problema, que no hay seguimiento a estos casos, ¿verdad, mis troles? Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Y pues bueno, pasando un poco más del chismotorreo de la política, mis troles, pues no sé si ya sepan, pero una de las funcionarias del gabinete de AMLO, pues, se dio positivo al COVID. ¿Y cómo nos enteramos, troles? Pues durante el noticiero de Ciro Comés, en Imagen Noticias se detalló que la funcionaria federal fue testeada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Junto a ella aparecen los nombres de otras personas de las cuales no se tiene certeza si forman parte del círculo cercano a la titular de la Secretaría de la Función Pública. López-Gatell dijo que esta información y esta foto que se filtró representan una grave violación a la ética y servicio público, y están investigando quién la filtró, porque fue una tabla grande de personas involucradas con todo y sus nombres, mis troles. Pues ahí, pues, se atenta contra la privacidad, mis troles. Así que aseguró López-Gatell que habrá una sanción bastante importante y supongo ejemplar para este culpable. Y ojalá que, pues, tomen las represalias suficientes y estaría bien padre que estuviera bien cercano ahí al Ciro Gómez Leiva, para que todavía se queme más el perro. Y, pues, bueno, troles, ahora sí, este, del tema que trae aquí el video este, pues, es esta, la inmunidad en rebaño, mis troles. ¿De qué se trata esto? Pues, bueno, ante la situación que se vive por el COVID, el subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo López-Gatell, afirmó que si la gente se sigue cuidando, las personas que se han recuperado podrían desarrollar inmunidad de rebaño. Así es, mis troles, pero no tiene nada que ver con los borrellitos que tengo atrás, ni con ser seguidor del pago del PRI. No, mis troles, en conferencia se aclaró que las defunciones acumuladas por coronavirus son consecuencia de otras epidemias de enfermedades crónicas, como la diabetes, la obesidad o la hipertensión, por lo que existe la posibilidad de que haya una gran proporción de personas que ya no se puedan contagiar. Pero, ¿qué es la inmunidad de rebaño a lo que nos referimos aquí? Bueno, esta alternativa consiste en generar una respuesta inmune en masa en los seres humanos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, un virus puede cortar su fase de transmisión cuando suficientes personas de una comunidad se encuentran protegidas contra una enfermedad contagiosa. A esto se le conoce como inmunidad de grupo, inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Bueno, en este escenario habría un grupo suficiente de personas protegidas frente al COVID-19, quienes actuarían como barrera, impidiendo que el virus alcance a aquellos que no están protegidos. Este tipo de protección se busca a través de la vacunación, mis troles. Sin embargo, en el caso del nuevo COVID, al no haber una vacuna, la esperanza es que con el tiempo haya tantas personas que superaron la enfermedad, de tal modo que se enfrentaría a la propagación del virus con este tipo de estrategia, con los seres que ya son inmunes. De acuerdo con López-Gatell, en el 80% de los casos se autolimita la enfermedad. Se quita sola por defecto o por el sistema inmune, mis troles. Eso sí, pues trae varios efectos, ¿no? Como la falta de respiración y pues si no estás bien vitaminado y todo, pues más mal te va. Con esto los médicos y especialistas estiman que a mayor número de personas recuperadas, mayor será el nivel de protección de los grupos vulnerables al COVID-19, mis troles. ¿Ustedes qué piensan? A mí se me hace bastante lógica esta situación. Aunque sí, lo malo de esta estrategia pues es que es tardada, mis troles, porque hay que esperar a que estas personas que contrajeron el virus, pues le ganen primero la batalla a él y pues que también se vuelvan inmunes ante esto, mis troles, porque pues al final de esto terminan, muchos de ellos terminan pues débiles y con sus defensas, pues no al 100. Pero habrá que ver qué estrategia podemos sacar a partir de esto. Bueno, mis troles, es hora de partir para este bello y sensual borriguil troll. Y pues ya saben que hoy en la noche hay macanazo, macanazo. Así es, perres, los vemos ahí con el Makalakesh a partir de las 10. Nos vemos en la próxima. No olviden dejar su me gusteada, su comentada y su compartida. ¡Mua!